Buen día gente, hoy es sábado 16 de febrero y estamos en Valladolid, seguimos en Valladolid. Es una ciudad pueblo, digamos, un pueblo grande, ciudad chica, que queda, es el camino obligado para ir a Cancún, ¿no? Es netamente colonial, el estilo es colonial español. Todas estas casitas que vemos acá, son todas bien colonial español, como vemos. Es así el pueblo, todo el pueblo tiene estas construcciones. Es colonial español y muy sencillo, ¿no? Una arquitectura muy sencilla. Bueno, esto es Valladolid. Vamos a ver por acá, ahí vemos la 46, la calle 46, por allá. Ahí vemos unas casitas también. Bueno, Valladolid. Camino a Cancún. Todo el pueblo es así, la arquitectura es así, como se muestra en el video. Son casitas sencillas y de estilo español, colonial español, pero muy, muy, muy sencillo. Nada de lujo. Es un pueblo muy sencillo. Bueno, estaba mostrando Valladolid.